La protección, la purificación, la atracción de la prosperidad y el mantenimiento del amor son solo algunas de las propiedades que nos ofrece este mágico elemento, que es el clavo de olor. Esto lo tenemos todos en nuestra cocina, ¿verdad que sí? Pues déjame y permíteme decirte una cosa. Si tú escondes tres clavos de olor en alguno de los lugares que te voy a revelar a continuación, tu dinero se verá multiplicado. Y es que hoy te voy a enseñar tres técnicas distintas de manifestación donde utilizaremos el clavo de olor. Esto es un elemento poderosísimo que nos ofrece grandes beneficios energéticos. Por ello, se utiliza desde nuestros ancestros precisamente para llamar a la buena fortuna y a la suerte en nuestra vida. Si en estos momentos sientes muchas dificultades en tus caminos, ya sean en el ámbito del amor, en la salud, en el dinero, en lo que sea, haz alguno de estos tres rituales que te traigo a continuación. Los propósitos son increíbles y los resultados llegan de inmediato. Antes de revelarte estos tres secretos, comprueba que te hayas suscrito. Mi nombre es Aida y aquí te traigo multitud de rituales todos los días. Rituales, muchos de ellos ancestrales y que pueden servirte de gran ayuda. Muchas gracias de antemano por suscribirte y darle me gusta al vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulo, voy a ir con el primero, que es fundamental si quieres sentir esa abundancia y esa prosperidad en tu hogar o en tu negocio. Y es muy simple, vas a conseguir agua pura, un vaso con agua pura, limpia y natural, fresca. Y después vas a conseguir, por supuesto, tres clavitos de olor, representando la prosperidad, la abundancia y la protección. Fíjate, tres pilares fundamentales. Prosperidad, abundancia en todas sus formas, no solo en el dinero, abundancia es en todo. Y la protección para que todo se nos dé. Es muy importante protegernos frente a envidias, personas tóxicas, densas, que no nos permitan fluir con la energía positiva que el universo nos ofrece. Muchas veces no emitimos energía positiva porque nos rodeamos de personas demasiado negativas. Personas que emiten una energía muy tóxica, son vampiros y entonces es imposible prosperar. Y una manera de hacerlo es con los tres clavitos de olor. Previamente los vamos a intencionar, por supuesto, este es el paso número uno. Estos elementos nos ofrecen grandes propiedades, grandes beneficios, pero primeramente debemos activarlos. ¿Cómo? Con nuestra intención, con nuestro amor, conectando con esto y esto. Lo vas a colocar en tu mano dominante y vas a cerrar el puño. Los tres clavitos, ¿eh? Consigue tres. Este es el primer ritual que te animo a que prepares hoy mismo porque no necesita ni fase lunar ni nada especial. Necesita de ti que confíes plenamente en todo lo que te va a llegar después de hacerlo. Entonces vas a colocarte el vasito bien delante tuyo, bien enfrente, no sé si lo verás. ¡Ay! Te lo colocas bien enfrente y entonces vas a cerrar los ojos y vas a visualizar cómo empieza a entrar abundancia en tu vida. Ya sea en tu negocio, en tu hogar, no importa. Cómo empiezas a ser mucho más libre económicamente, gozas de una salud plena, las relaciones interpersonales mejoran, reside la armonía, la paz, todo lo positivo, todo aquello que nos hace sentir la felicidad suprema, que lo llamo yo. Y entonces cuando te veas plenamente intencionado y hayas visualizado muy bien tus metas y objetivos, vas a repetir en voz alta, apretando bien estos tres clavitos de olor, porque estamos anclando metas y objetivos, vas a decir, con estos clavos de olor llamo a la abundancia infinita. Que el dinero llegue a mi vida como el agua llena este vaso, con claridad y fluidez. Hecho está. Y los dejas caer. Que caigan los tres. Posiblemente uno se te hunda, el otro flote, no importa. Olvídate. Lo importante es que caigan los tres. Y ahora sí, ¿dónde vas a colocar esto? Lo vas a dejar por tres días en un lugar visible. Procura que nadie lo toque. Procura que nadie lo manipule, porque esto es un ritual para ti, que te ofrece energías muy elevadas. Ahora bien, si crees que alguien lo puede manipular, entonces escóndelo. En tu dormitorio, por ejemplo, cerca de alguna ventana, que le dé la luz natural, que eso todavía aumenta las energías positivas. O encima de tu mesilla de noche. Pero el lugar ideal para colocarlo es o bien en la cocina, o bien en la sala, en la mesa, donde comáis habitualmente, o donde os unáis la familia, ¿no? El núcleo familiar. Ahí en el centro sería lo ideal. Cada vez que te encuentres con el vaso, vas a intencionar tus deseos nuevamente, en tu mente. No tienes que decirlo en voz alta, simplemente sentir cómo esto se te da. Cómo la energía que te ofrecen estos clavos de olor se manifiestan en tu vida. Pasados los tres días, vas a verter todo este agua con los clavos incluidos en una plantita tuya. Puede ser del exterior, del interior, en la que tú desees. Esto simbolizará el crecimiento espiritual, el crecimiento y evolución en todas las áreas de tu vida. Estará aclamando la abundancia y la prosperidad, para que fluyan de manera constante hacia ti y hacia tu hogar. Hazlo con mucha fe y agradece cuando lo hagas. Agradece a la madre naturaleza por encargarse de transmutar toda esta energía. Este sé que es muy sencillo, te asombrará de lo sencillo que es, sin embargo, los resultados son sorprendentes. Y yo te voy a esperar aquí, en tres días, para que me los cuentes. Ahora vamos con el segundo de ellos. El segundo de ellos te permite manifestar un deseo, el que más anheles en estos momentos. Porque vamos a trabajar con nuestra mente subconsciente durante la noche. Recuerda que durante la noche es cuando más trabaja. Y nuestra mente confunde lo que es realidad, lo que son momentos vividos del día, a lo imaginario. Entonces, durante la noche, digamos que esto es como una batidora o una lavadora centrifugando durante la noche, entremezcla esos pensamientos, unos que son realidad, pero otros que son fantasía. Y los considera como real. Entonces, ¿qué pasa? Que emitirás esa energía positiva sintiendo que eso es real, que eso forma parte de tu vida, ya sea dinero, amor, salud, lo que tú quieras. Tu intención es privada, es tuya, la que tú más desees. Ahora bien, te pediré una cosa, y es que no te limites, porque el universo está dispuesto a dártelo todo. Somos nosotros los que nos autolimitamos. Decimos, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí merezco. Es una sandez. Por eso hay personas prósperas que consiguen todo, simplemente se sienten merecedores de conseguirlo. Eso es lo único que nos dista a las personas prósperas, a las personas que todavía no lo son. Entonces, ¿vas a creer que eres merecedor de aquello que deseas materializar? Eres sumamente merecedor, infinitamente merecedor. Ahora, escribe en comentarios, yo soy infinitamente merecedor de todo lo bueno. Yo soy infinitamente merecedor de todo lo bueno. Y vas a anclar ese pensamiento dentro de ti. Vas a agarrar tres clavitos de olor. Vas a cerrar el puño y vas a intencionar. Yo soy infinitamente merecedor de todo lo bueno y visualiza tu deseo materializado. Una bolsita de tela, necesitarás que sea suave. Puede ser de fieltro y de cualquier color. Evita el negro. Vas a introducir los tres clavitos, vas a cerrar tu bolsita, la vas a agarrar entre tus manos y vas a repetir. Yo soy infinitamente merecedor de todo lo bueno. Yo soy infinitamente merecedor de todo lo bueno. Lo vas a repetir tres veces y esto lo vas a colocar bajo tu almohada o dentro de la funda. Procura que no se te desperdicie por la noche. Te vas a ir pensando con tus sueños, ya realizados, ya forman parte de tu vida. Y emite esa emoción que sentirás cuando esto te llegue. A la mañana siguiente te olvidas. Pero quiero que cada noche, durante siete noches seguidas, yo soy infinitamente merecedor de todo lo bueno. Que lo repitas. Si te da vergüenza decirlo en voz alta porque duermes en pareja, acompañado, no quieres que nadie te oiga, tus padres del cuarto de al lado... Bueno, esto es muy personal de cada uno. Lo importante es que tú te sientas cómodo para que puedas emitir esa energía necesaria. Entonces lo puedes decir mentalmente. Ahora, prométeme una cosa y es que lo vas a sentir en lo más profundo de tu ser. Y lo vas a hacer, esta técnica, durante siete noches consecutivas. No te saltes ni un día. Si te lo saltas, repetimos desde el principio. Cuando transcurran esos siete días, vas a empezar a recibir señales positivas de que tu deseo viene de camino. Si es económico, probablemente empieces a encontrarte monedas en la calle o te ofrezcan un nuevo empleo mejor pagado. Vendrán oportunidades que hasta ahora no llegaban. Si es en el amor, pues recibirás señales en este terreno. Tú lo vas a notar. Estate muy receptivo a esas señales que nos manda el universo, nuestros guías espirituales, porque claramente indicarán que tu éxito está ahí materializado y que muy pronto lo vas a recibir. Es decir, posiblemente en cuestión de días o posiblemente en cuestión de horas. Eso dependerá de tu fe y la intención que le pongas. Este es muy bueno, muy bonito. Cuando transcurra ese tiempo, estos tres clavitos, entiérralos. Y agradece, agradece por todo su apoyo. Seguro que lo vas a hacer. Y el tercero de todos, este es infalible si lo que deseas es multiplicar tu dinero, tu economía, aumentar tus clientes, que vengan clientes potenciales a tu negocio, generar más ventas, lo que sea que tenga relación directa con tu dinero. Vas a agarrar tres clavitos de olor, tu cartera o monedero a ser posible que sea de color rojo, que es el color de la abundancia. Vas a agarrar tus tres clavitos, vas a cerrar tus ojos y vas a visualizar cómo te llega ese dinero concreto que necesitas en estos momentos. Pero no lo veas desde una necesidad, aunque sea para pagar la letra de tu coche, da igual. Visualízalo como es un dinero que te pertenece y te mereces. Lo vas a visualizar durante un minutito, el tiempo que tú desees y sientas. Y entonces vas a decir en voz alta. La abundancia está conmigo, la riqueza me persigue. La abundancia está conmigo, la riqueza me persigue. Si te gusta esta afirmación y te apetece, puedes escribirla en comentarios. Vamos a ver cuántos de nosotros nos sumamos a esta afirmación. La abundancia está conmigo, la riqueza me persigue. Y vas a meter estos tres clavos dentro de tu monedero junto con más dinero. No los pierdas, porque cada vez que tú abras tu cartera, tu monedero, para pagar o para recibir dinero, vas a repetir este mantra. De hecho te animo a que lo anotes en un papelito para no olvidarlo y lo guardes también junto con tus tres clavitos. Así activarás de manera más poderosa esta intención. La abundancia está conmigo, la riqueza me persigue. Cada vez que vayas a abrir tu cartera y te encuentres con los clavos. Los tocas, los frotas, la abundancia está conmigo, la riqueza me persigue. La abundancia está conmigo. Lo puedes decir una vez solo. Cuando lo hagas, cada vez que abras tu cartera, de una vez ya sirve. Pero hazlo con intención y sintiendo cómo la riqueza te persigue. Como dinero que se va, dinero que vuelve a ti multiplicado. Si haces esta intención cada vez que utilices dinero, te garantizo que mejorará con creces tu situación económica. Como por arte de magia empezarás a recibir dinero que no esperabas. Te sentirás mucho más libre con tu economía. Mucho más dichoso. Verás que no tienes tantas deudas o que puedes saldarlas fácilmente. Lo importante de aquí es que te vas a sentir mucho más feliz y próspero. Algo fundamental para sentir esa felicidad suprema y esa paz interior que lo llamo yo. ¿Verdad que sí? Espero de todo corazón que estos tres rituales te hayan gustado mucho. Déjame en comentarios cuál vas a poner a prueba o si los vas a hacer los tres, mucho mejor para ti. Y por último te pediré que compartas esta información. Recuerda que cuando compartimos, inevitablemente nuestras bendiciones se ven multiplicadas. Y por último, no olvides suscribirte, porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.